temas libres y cotidianos, ahí está Lola, estrenando esta camisita que me ha regalado Pelangocha tiza, me cortó el dedo, correr, o lo que hoy se conoce como el running he estado viendo a mi amigo José Manuel Peláez, que como saben, lo voy a decir en términos marketineros actuales que desarrollen el territorio del running, hace contenido de running, corre, José es afanosazo ya hice varias maratones, y yo odio correr, debe ser la actividad que más detesto aburridísimo, no entiendo a dónde van, ¿para qué? no, para correr, ¿a dónde vamos a ir? o sea, yo uso bicicleta todos los días para ir a la radio pedido de transporte, podía correr a la radio, pero eso de correr para llegar a un lugar mirar tu reloj, tu camis, y regresar, pregunto si esta gente que corre sabe que no está obligada a hacerlo reflexionando, llegué a darme cuenta por qué pienso eso, y eso es lo importante cuando en un universo paralelo, jugaba fútbol, odiaba correr, odiaba correr, y nos hacían correr un montón obligatoriamente, los martes que se hacía físico, yo faltaba, porque odiaba correr, cualquier excusa me acuerdo, pretemporadas en arena, 7 kilómetros en arena, una vez 10 kilómetros en arena yo tenía un amigo, que no quiere que lo mencione, que por ejemplo, una vez hacíamos una pretemporada y bajábamos por el Bonilla, teníamos que correr toda la Costa Verde, subíamos hasta el Morro bajábamos, y regresábamos hasta el Bonilla, no sé cuánto es, pero es un... y las partes de arena las teníamos que hacer corriendo también en arena nosotros bajábamos, venía, ta, 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 llegábamos, y él apenas bajábamos empezaba a quedar atrás, se quedaba atrás, se quedaba atrás, se quedaba atrás, y cuando ya se quedaba atrás, se escondía, esperaba un ratito, tomaba un taxi, y con esa época se sentaba el copiloto, echaba el asiento para atrás, nos pasaba, el costadito del regatas se bajaba, se escondía, y cuando el grupo se echaba un poquito de agua, el grupo pasaba, pum, entraba y se hacía la subida, bajaba, y volvía a hacer lo mismo entonces, ese trauma de juvenil, me hizo odiar correr correr está de moda, y tengo muy buenos amigos que corren y gracias a ellos, he aprendido que correr es algo chévere, o puede ser algo chévere mi amigo Carlos Armando de la Flor, mi amigo José Manuel Peláez después tengo un montón de amigos ociosos, que nunca en la vida van a correr coyote, que no corre, que el chato pero ojo, esos ni han corrido, ni van a correr, ni correrán, simplemente son flojos el negrito de la flor, ojalá no me castigue la Premier League por decirle negrito y mi amigo Josema, son grandes corredores maratonistas, y yo los admiro mucho por su perseverancia por practicar ese deporte espantoso y he aprendido no a querer, pero sí a respetar a la gente que hace running insisto que correr es un deporte muy feo, pero cada uno con sus gustos en todo caso, quería decir que antes lo odiaba y me burlaba de los corredores y hoy, ya no lo odio me sigo burlando, pero lo entiendo y además, creo que es saludable para todos hacer algún deporte así es que si eres un inútil, no tienes ninguna habilidad en ningún juego, anda, corre les mando un beso temas libres y cotidianos desde el exilio, que estoy haciendo desde diciembre pero no quería dejar de mandarles este contenito estúpido, tonto pero que alguna gente como Monio, por ejemplo disfruta, mira una, dos, tres veces ¿sí? buena semana para todos chao ¡como! ¡sí! ¡sí! Gracias por ver el video.